Una simple estrellita de mar es un motivo Yo me había negado a que sonara de nuevo motivos porque ya lo habíamos escuchado al principio una petición del invitado pero al principio lo escuchamos con Luis Miguel y ahora allí se escucha no, no, aquí no, allá allá, allá con Vicente Fernández y el invitado me dijo no, déjalo con Vicente Fernández que vuelva a sonar ¿por qué Marco? Bueno mira, ahí tú ves el rasgo fundamental de lo que es un orador profesional lo ves representado en el ejemplo de estos dos grandes cantantes mexicanos pero mundiales y es precisamente que un orador profesional para poder llegar a ser considerado en ese nivel debe desarrollar un estilo propio ese estilo te lleva a comprender que no es tan importante la partitura como el intérprete por eso cuando hablamos de cantantes de este calibre más allá de cantantes realmente estamos hablando de intérpretes y así mismo en la oratoria la oratoria es de hecho considerado fíjense bien lo que voy a decir un género literario que además es primo hermano del teatro de la música de la mímica que tiene una vertiente muy grande y un campo de aplicación en toda actividad humana porque podemos hablar por ejemplo de una oratoria interpersonal oratoria no quiere decir hablar ante grandes auditorios solamente como lo estamos haciendo en este momento la oratoria que tiene por ejemplo un novio con una novia que tiene un esposo con una esposa que tiene un padre con un hijo o una madre con un hijo eso también es oratoria porque al final del día la oratoria significa la ejecución del poder implícito Daniel en la palabra hablada el poder de la palabra el poder de la palabra hablada porque también está la poesía que es la palabra escrita la prosa la novelística la cuentística por eso cuando vamos a estudiar oratoria en mis clases lo primero que le digo a mis estudiantes es comencemos a ubicar en su adecuado contexto lo que la oratoria es un arte y como cultivantes de un arte debemos hacerlo con toda devoción con toda paciencia con todo cariño y con todo respeto Marco bueno hablabas de que la oratoria está inmersa en muchos escenarios de la vida en casi todos como ya lo mencionabas pero cuán importante es el buen uso de la oratoria dentro de la política mira es definitivo porque si tú recuerdas a los grandes políticos de la historia de Venezuela todos ellos han sido grandes oradores Rómulo Betancourt toda esa generación Andrés Eloy Blanco quien además de base era un poeta Luis Beltrán Prieto Figueroa toda esa aquí en Lara un Miguel Romero Antoni valgame Dios una Doña Doriparra de Orellana grandes oradores que de base eran además también y aquí voy con el centro de lo que es mi discurso grandes lectores una persona que cultiva el maravilloso hábito de la lectura es una persona que por consecuencia lógica y natural va a encontrarse dotada de un arsenal enorme y de un léxico limpio a mi no me gustaba leer y mi papá me obligaba la otra gran ventaja de un gran lector me ponía exámenes del periódico bueno me preguntaba que dice aquí que dice allá que dice allá bueno y a partir de allí empezamos el hábito de la lectura claro el otro detalle es que una persona que cultiva el hábito de la lectura no tiene errores ortográficos porque va a la lectura es una especie de alimento para nuestro cerebro la lectura va no solamente al primer nivel que es este el primer nivel psicológico consciente sino que profundiza va al nivel subconsciente y entra más profundo al nivel inconsciente entonces cuando te toca hablar incluso sin que tú prepares el discurso te encuentras haciendo uso de un lenguaje que tú dices vale fui capaz de expresarme de esta forma y la base está en la lectura porque si tú lees bastante escribes una palabra mal tu misma mente dice no se ve mal algo está mal la mente del lector habitual si por eso se ve feo pasa bastante y uno dice no se ve feo algo aquí no está bien no es con esta B no va esta M aquí igual pasa con el orador profesional tiene que ser de base una persona que cultive a diario el placer de la lectura como ven los políticos en Venezuela en cuanto a oratoria hay un gran déficit y eso es más que evidente y ustedes como comunicadores sociales que reciben aquí una mirada lo viven y hablando aquí mal y rápido lo padecen entonces hay una dimensión de oratoria que insisto siempre en colocarnos del lado de la solución casos como el que mencioné en el segmento anterior de voluntad popular Mariana y Linares en Palavecino son casos que uno tiene que motivar que tiene que incentivar porque esa es la vía correcta para formar un estadista un estadista un hombre una mujer Daniel con sentido y con visión de Estado parte de cultivar el maravilloso hábito de la oratoria y eso no lo digo yo la política y la oratoria nacieron juntas 2600 años antes de Cristo en Grecia concretamente en una ciudad llamada Atenas y los grandes políticos Solón Pericles Aristóteles eran a su vez también grandes poetas grandes músicos grandes artistas y allí nació entonces la política entendida como lo que es ojo como una función de servicio de los mejores ciudadanos hacia el resto de sus conciudadanos ¿Cómo se puede determinar que una persona es bueno en oratoria? Mira hay algo que no se equivoca y se llama magnetismo personal el magnetismo personal no es otra cosa que el carisma de las personas que muchas veces entran a un sitio y sin que digan una sola palabra ya la gente le presta atención ya capturan la atención excelente Daniel porque de eso es lo que se trata la oratoria pero también es un don muchas veces con eso se nace como cantar como hacer teatro como ser comunicador social hay otras que lo traen innato como hacer deporte pero si tú además lo complementas con entrenamiento en la materia sencillamente los límites desaparecen para ti todas las puertas se abren no solo en la política en la gerencia en el comercio en el amor en el deporte hay grandes conferencistas que son también grandes deportistas yo tuve la gran oportunidad además de ser muy directo amigo de que en paz descanse Rafael Vidal gran deportista y gran profesor de oratoria déjame decirte ah bueno eso nadador Rafael Vidal y gran comunicador claro inspiraba además Rafael Vidal Marco habla del amor habló de la poesía Marco es decir lo que llaman ahora los chamos la labia es parte de la oratoria no eso es otra cosa la labia es igual que la demagogia no deben ser confundidas la labia la demagogia no es otra cosa que la perversión de la oratoria o su uso para motivos vamos a llamarlo así para despropósitos porque al final del día también la oratoria no es otra cosa que una herramienta es como un cuchillo díganme ustedes que es un cuchillo y para que sirve así mismo es la oratoria no claro pero con la oratoria dices la verdad con la labia pues está es la perversión es la perversión de los fines que recuerden que nació en Grecia para servir a los ciudadanos pero también tienes que tener buena oratoria imagínate para eso sí porque para captar a la persona en este caso cuando hablamos de la pareja porque son tres niveles está la oratoria que es el nivel básico está la persuasión que es la que se usa en ventas por ejemplo y está el otro nivel que es la seducción en la labia la persuasión no, no, no persuasión en ventas persuasión significa mover a una persona de una conducta A hacia una conducta B y seducir pues ustedes saben más de eso que yo Marco Antonio Alcántara nos acompaña la tarde de hoy especialista en oratoria politólogo economista llenándonos de buen saber en cuanto a la oratoria en la actualidad hacemos una pausa y regresamos con más de Diálogo Abierto una simple estrellita de mar es un motivo con más de Día y regresamos con más de Día y regresamos os y regresamos la fatiga Gracias.